No es eso, ni siquiera sé lo que ha pasado. Lo único que sé es que no he podido pagar al de la comida, así que hoy... No hay que mirar. ¿Por qué? Porque falta dinero en la caja. Te estoy diciendo que pasa algo raro y no sé qué hacer. Y encima la cocinera está muy preocupada porque piensa que la vamos a culpar a ella. Y ella... ella no sé. Pilar, 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 confío plenamente en ti. Estoy segura de que tú podrás solucionarlo. Tú puedes con todo, ¿verdad? Creo que Raquel oculta algo. Ah, no, 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 no. Por favor, no sigas por ahí, por favor. ¿Por ahí? No, ¿eh? Yo no quiero saber nada. Tendrás que saberlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que saber? ¿A qué has venido? ¿Qué estás insinuando, Pilar? ¿Has venido a contarme que Raquel se está llevando dinero de la caja? ¿Has venido a eso? Yo no he dicho eso. ¿Tú sabes lo que Raquel dice de ti? ¿Lo sabes? No, ¿qué dice de mí? Que no vas a parar hasta separarnos. Pero no, espera, espera, espera. ¿Tú sabes lo que le digo yo? Yo le digo que no. Le digo que no. Le digo, Raquel, no, no. Raquel, te equivocas. Pilar solo quiere lo mejor para mí. Pero si incluso le digo, pero si te ha dejado su cama. Pero claro, ahora me vienes a contar esto y hoy es que, Pilar, yo ya no sé qué pensar. No seas injusto conmigo. No me lleves a donde no quiero ir. A donde no puedo ir. ¿Entiendes? Luis, Luis.